DJ Lavi, mercenario fio Oye mami, aquí la que no baile tiene que desalojar la pista, ok? Hey! 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 Pon el baile, pon el baile con el encaje, venga baile con el to que traje salvaje, llego un Cory, la omdatas en el viaje y encaje, si tu quieres tengo un pasaje, te llevo a mi serve y te enseño el paisaje. Encaje, venga baile con el toque traje salvaje Llegó el gorila, montes en el viaje y encaje Si tú quieres te compro un pasaje Te llevo a mi servo y te enseño el paisaje Te llevo a mi servo y te enseño el paisaje Encaje, venga baile con el toque traje salvaje Llegó el gorila, montes en el viaje y encaje Si tú quieres te compro un pasaje Te llevo a mi servo y te enseño el paisaje Encaje, venga baile con el toque traje salvaje Llegó el gorila, montes en el viaje y encaje Si tú quieres te compro un pasaje Te llevo a mi servo y te enseño el paisaje Pero verás venga, la noche nuestra Vamos a hacer la barata nina Y la que se tola, que se me cante toda una Nueva la batidora Si tú no me estás llango y si me relax Hasta que salga la aurora, que usted te la quiero llorar y que así me traje de amor a una gana Vencaje, baile con el coquet a las de salvaje